El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la Casa Blanca aseguraron que están listos para ganar el juicio político que los demócratas impulsan en la Cámara de Representantes. La presidenta de esta instancia legislativa, Nancy Pelosi, anunció que se procederá a la redacción de los cargos contra el mandatario. Ante ello, Trump manifestó en su perfil de Twitter que confía plenamente en su victoria. «Ganaremos», escribió el mandatario en la red social. «Los demócratas radicales de la izquierda anunciaron que van a tratar de acusarme por nada», agregó. El jefe de Estado señaló además que los demócratas ya se dieron por vencidos con «las ridículas cosas del fiscal Robert Mueller», ello en alusión al informe sobre la presunta intervención de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos, donde el magnate neoyorquino venció a la demócrata Hillary Clinton. La secretaría de prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, también respondió a las declaraciones de la presidenta de la Cámara de Representantes. Pelosi y los demócratas deberían estar avergonzados. Donald Trump no ha hecho nada más que liderar nuestro país, lo que resulta en una economía en auge, más empleos y un ejército más fuerte, por nombrar solo algunos de sus principales logros, escribió la funcionaria. Los artículos de juicio político representan el siguiente paso en la investigación del también conocido como impeachment contra Trump, los cuales, una vez que sean aprobados por voto pleno de la Cámara de Representantes, pasarán al Senado, instancia que decidirá si se destituye o absuelve el presidente. El presidente estadounidense enfrenta un proceso de investigación de juicio político tras la queja de un denunciante anónimo sobre una llamada telefónica en la que presuntamente Trump había presionado a su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, para que investigara su potencial rival demócrata en los próximos comicios, Joe Biden, ello a cambio de ayuda militar millonaria a Kiev.